¿Qué es la historia de los mexicanos por España? Estamos ya viendo los anuncios de varios expertos en el clima que señalan estas temperaturas también elevadas que se esperan en países como Dinamarca, como Suiza, como Suecia, como Noruega, como Finlandia, que generalmente tienen unas temperaturas muchas más suaves en el verano, pero que ahora esos termómetros podrían superar los 30 grados. Como te digo, estos días hemos estado a unos 40 grados. Este viernes pasado fue un viernes verdaderamente muy caluroso. Y fíjate que un estudio de la Universidad de Berna junto con la escuela de la London School of Hygienics de Reino Unido señala que los últimos 25 años, un tercio de los fallecimientos que se han dado a nivel mundial han estado correlacionados con el clima, con el cambio climático, sobre todo muchos que tienen que ver con esas bolsas, esas bolsas, esas olas de calor que provocan al menos en España en promedio anual unos 700 fallecimientos por golpes de calor. Lo que pues nos debe de hacer es llevarnos a reflexionar, porque sabemos que hemos llegado ya tarde, hemos llegado tarde al cambio climático. Ahora el reto que tenemos enfrente es a mitigarlo. Para esto no hay vacuna y es la otra pandemia, la pandemia del cambio climático, porque pues no solamente afecta a un país, sino afecta a todo el planeta Tierra. Y hemos visto, por ejemplo, el año pasado que a pesar de la pandemia, bueno, pues el cambio climático no nos dio ni una sola tregua a tal grado que hemos tenido, bueno, pues en países como Australia, como Estados Unidos, unos incendios pavorosos, ha habido erupciones volcánicas, como en el caso de Filipinas, terremotos, sismo, muchísimas inundaciones, unas lluvias que han provocado intensas, que han provocado de hecho hasta deslaves y con ello, pues muchas pérdidas en vidas humanas y también en otros seres vivos que están siendo muy afectados por este cambio climático. Decirles que así como nos hemos vuelto bastante responsables para cuidar nuestra salud con el tema del coronavirus, esta epidemia que nos mantiene además de una manera muy prudente, hoy, este sábado ya podíamos quitarnos la mascarilla en exteriores y la verdad es que me ha asombrado ver a muchísimas personas, más personas todavía conservando su mascarilla en el exterior, lo cual habla de la enorme prudencia, conciencia y de que si educas a la población, la población responde, la población se acostumbra, la población se habitua y comprende la situación y ojalá que esta pandemia que nos ha traído terrible dolor en el tema del coronavirus, pues también nos pueda ayudar a educarnos, a cambiar nuestros hábitos, porque lo podemos hacer para tratar de salvarnos a nosotros mismos ante la magnitud de la otra pandemia, la del cambio climático que nos amenaza, que nos atenaza y que está ahí y ante la cual no tenemos una vacuna y lo único que podemos hacer es cambiar nuestros hábitos para mitigar sus efectos. Hasta aquí mi comentario.